pues vamos por ese set de escaleras bien amigos quiero ver que tan fuerte es la comunidad MTB del canal así que revienten ese botón de likes, vamos a llegar a los 5 mil likes amigos así que a darle con todo ¿qué onda banda? ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a darle el día de hoy es día de spa para mi bici de MTB le toca una sesión de spa amigos pues bien vamos a ir al taller del buen Eduardo para hacerle un servicio de limpieza a la transmisión se llama punto ciclismo está aquí en Tlaquepaque y pues el día de hoy le vamos a dar un servicio a la transmisión la vamos a dejar como nueva ¿qué tal? ¿cómo estás? excelente pásale bienvenido va, vamos a darle pues bien amigos estoy aquí en el taller de Eduardo ¿cómo te va carnal? ¿qué tal? bienvenidos me invitó para hacerle un mantenimiento general a mi bicicleta ya que pues ya tiene muchas horas de cerro muchas horas de desgaste de carrilla y pues la verdad ya le tocaba una pues un mantenimiento una refrescada entonces Eduardo pues ¿qué vamos a hacerle? vamos a hacerle en este momento vamos a desmontar el piñón para darle una lavada y posiblemente revisar si es necesario darle un cambio de rodamiento vamos a hacerle un cambio de rodamiento ya suena mejor entonces Eduardo ¿qué tipo de grasa vamos a utilizar esta vez? ok, en este caso como ya estamos preparando o esperando el tiempo de lluvias lo que se recomienda es una grasa más resistente más resistente al agua a las lluvias esta grasa también es buena pero no resiste lo mismo que la grasa azul ¿qué propiedades tiene esa grasa azul? por ejemplo son las propiedades de grafito y es más espesa, más dura tiene mejor repelente al agua la grasa azul Pues bueno amigos ya quedó la limpieza de la transmisión Quedó muy bien, casi como nueva Le quitaron toda la contaminación a el cassette y al desviador Ahora ya está trabajando más chido Se hicieron una limpieza chida a la cadena Y dentro de lo que cabe pues no había tanta contaminación en los rodamientos Así que decidimos dejarlos así Pero pues la bici ya quedó así en carnales Ya no más falta llevarla al servicio de la suspensión Que bueno es otro servicio aparte que se le tiene que hacer Y bueno si es un poquito más costoso y más elaborado Así que me va a tomar unos días volver a la acción Pero ya vamos paso a paso Muchas gracias carnal Tus órdenes, bienvenidos Regularmente, ¿cuál es el costo de un servicio de limpieza? Estamos haciendo un servicio de limpieza Cuesta 180 pesos El mantenimiento ya general cuesta 350 Donde se desbarata por completo la bicicleta Y agregamos grasa y cambiamos rodamientos Rodamientos nuevos Ya con refacciones extras pues ya tiene costo 350 completo, 180 mantenimiento preventivo Y 60 la lavada Perfecto, son precios pues Preferenciales Muy buenos la verdad, o sea están chidos Entonces la banda que anda aquí por Tlaquepaque y las orillas Entonces estás ubicado exactamente donde? Estamos ubicados a 3 cuadras arriba de calle Revolución Cerca, muy cerca aquí del Sams Va, como sea abajo les vamos a dejar la ubicación amigos Si quieren darle un servicio Nuestra liga Pues un servicio bien hecho a su bicicleta Tráiganla aquí Porque pues mi transmisión quedó casi como nueva Chingona Y pues vámonos a rodar Boom Bienvenidos Si bueno amigos Después del servicio a la transmisión Vamos a ir al taller de Accentrix A darle servicio a la suspensión Ya que Como recuerdan en mi anterior video Sonaba demasiado feo Traigo El rebote de mi tijera Muy suelto Si lo alcanzan a escuchar No lo configure bien Y ahorita en esta pista Me está costando algo de trabajo Se escucha muy feo Wow Hay que ver si podemos regular el rebote amigos Ya me preocupé Porque ya le di varias Varias vueltas Y sigue golpeando muy duro las botellas Al bajar Y eso no está chido Escopeteaba demasiado duro Así que vamos a darle su servicio Y vamos a ver que tal queda Pues bien amigos Llegamos a la tienda de Accentrix Donde le vamos a dar servicio A esta suspensión Vamos a ver que problemas tiene Porque últimamente no ha funcionado bien Así que a darle ¡BOOM! ¡BOOM! Ya está tu horquilla terminada Le hicimos el servicio completo Que pues más que nada es Desarmamos por completo Toda la suspensión Todo se limpia Todo se engrasa Le cambiamos los retenes Le cambiamos las esponjas Y tu suspe tenía un pequeño problema La perilla de aquí del rebote La pieza que es la que hace estos clics Estaba rota Entonces lo que hicimos fue cambiarla Ahí tengo la refacción Ahorita te la enseño Y pues obviamente Todo el aceite de lubricación El aceite del damper Pues ya se lo cambiamos Y con la verdad La suspensión quedó al 100 Quedó al 100 También le agregaron La tapita que va aquí Ah sí De hecho esta tapita Es la que cubre el puerto De ecualización De la suspensión Esto es una perilla Que hace Que la suspensión Se pueda ecualizar bien Y no tenías el taponcito Es meramente para cubrirla Pero pues siempre está chido Siempre está chido Y esto lo pueden comprar Aquí con ustedes también ¿No? Las refacciones en general Pues de Cane Creek Ya sea de las hands O de amortiguadores O de todo Pues tenemos todas las refacciones O sea Para este tipo De suspensión Para Fox también Para Fox Para Rock Shops Este Cane Creek Ya sean suspensiones O shocks traseros Pues tenemos todas las refacciones Aquí les hacemos El servicio Perfecto Y un servicio Como este Que precio tiene Aproximadamente Mira Este servicio Que es el completo Que incluye Todo lo que les acabo De comentar Está más o menos En $1,800 pesos Este Puede variar un poquito Dependiendo Si la suspensión Tenga piezas dañadas O pues Que haya cosas Que cambiarles Pero básicamente El completo Está en $1,800 Chingón Pero ya quedó al 100 Ya quedó al 100 Listo para Seguir haciendo Más videos locos Chingón Gracias Bueno amigos El servicio A la suspensión Fue todo un éxito Mi bici quedó Como nueva La suspensión Por otro lado amigos Pues traía una falla Se le había roto Un pequeño pivote Que va adentro No sé exactamente El nombre Pero les quiero recomendar Que si su suspensión Empieza a fugar aceite O tiene algún ruido Extraño Lo principal O lo primordial Es que la lleven A servicio amigos No se esperen Demasiado tiempo Ya que Ya que en ese proceso Se pueden dañar Algunas otras piezas Y esto puede subir El costo del servicio Pues bien amigos El servicio De la suspensión Ha quedado bastante bueno Se rifó la banda De Xcentrix Así que vamos a probarlo En este spot De escaleras Que ya saben Que es mi favorito ¡Vamos a darle un poco! que pedo, si crees que se arme o no? pues vamos por ese set de escaleras banda, la neta si dan miedo, pero hay que calarle reto logrado nos vemos carnal ya amigos estuvo bueno ese set ya está carnalito, nos vemos vamos al underground amigos ya saben que el underground siempre hay vamos a encontrar spots chiditos chicas alegres también palomas voladoras traemos buena velocidad andamos ready el día está nublado, rico, a gusto que más puedo pedir cuidado la gente toma esta bajada loquilla nosotros nos vamos a ir aquí por en medio porque pues traemos la suspensión recién recién aceitada amigos entonces va a ser una experiencia chida bajar por aquí vamos a darle espero que no se nos atraviese algún árbol yaaars chau 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 Pues bien amigos, acabamos de llegar aquí a un spot que me gusta mucho, está en la calzada de independencia, para los que ya son locales ya van a saber dónde es, aquí en estos callejones amigos hay dos bajadas locas bastante buenas y varios sets de escaleras, si quieren venir a probar su suspensión, este lugar está bastante chido, comenten abajo si desean saber qué lugar es para dejarles el link de Google Maps para que se vengan aquí a dar un tour, de preferencia vengan con amigos, pues bien amigos llegó el momento de probar la suspensión como campeones, vamos a agarrar estas bajaditas y vamos a ver qué tal. Oh Oh Ha 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 Yaa Haa Haa Ig loop Wow uoh chequen mis pies anda bien amigos dominamos la fuente después de que me caí me di un buen baño mis tenis y mi pantalón están mojados creo que es hora de volver a casa ya estuvo buena la sesh del día de hoy qué felicidad